Pensao, por favor, ¿quieres entrar en el borde de la plataforma? Red Line train arriving, stand in south. What's it gonna do with the car? Stand back from the platform and... Pensao, por favor, ¿quieres entrar en el borde de la plataforma? Pensao de Bídos. Paceo de Bordeaux. Pena Aragónawa. Pena Bordeaux , por favor reab Idler border ão Antjek reversos.